Música Si porque me ven tomar y después me ven llorar Pueden pensar lo que quieran Y es que al tomarme un licor Olvido mi obligación y empiezo otra borrachera Pueden criticarme mal, pero es tanto mi penar Y tan pequeño mi pecho Que al tomarme otro mezcal siento tal felicidad Que el alma se me engrandece No comprenden mi dolor si en lugar de corazón lo que siento es cobardía Y traiciono a mi otro yo, hundiéndome en el alcohol Aunque muera el otro día Pero déjenme por hoy sentir que un gigante soy Y que es mía toda la vida Y que canten sin parar Y al rato me van a ver Llora, llora mi pena No comprenden mi dolor Si en lugar de corazón lo que siento es cobardía Y traiciono a mi otro yo, hundiéndome en el alcohol Aunque muera el alcohol Aunque muera el otro día Pero déjenme por hoy sentir que un gigante soy Y que es mía toda la vida Y que canten sin parar Y al rato me van a ver Llora, llora mi pena Llora, 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 llora